¡Bum, bum, bum! Este es el ¡Bum, bum, bum! Este es el ¡Bum, bum, bum! Oye, para todos aquellos que les gusta Dani Guillén, que quieren saber dónde va a andar y todo, bueno, él nos platicó, ¿verdad, Marlene? Así es. ¿De dónde se va a estar presentando? Porque tiene agenda llena y vamos a ver cuál es su gira. ¡Saludos a toda la gente que nos está viendo en Chiapas! ¡Soy rica! ¡Gracias, Marlene! ¡Gracias, Marlene! Justo ocupaba dinerito el día de hoy. ¡No! Creo que acaba de llegar un galán allá afuera y le dijo a Marlene, yo tengo, traigo y me están haciendo más. Yo tengo, traigo y me están haciendo más. ¿Y qué crees, Marlene? Hemos llegado al final, tu galán te está esperando allá afuera, nada más con ese. ¡Maldito! Porque me trajo esto, me trajo esto, me dijo, con eso te das y con eso me doy. Ya vamos a llegar al final, esto fue Música para tus Ojos con Marlene Contreras y Alexander González y nos esperamos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Mirale!